Se han encargado durante estos últimos días de asediarme con mayor fuerza y particularmente hoy me salí a la acera de mi casa para ir a tomar un bus y hacer unas diligencias personales y eso conllevó de que cuatro oficiales de policía se bajaran de la móvil 1144 y se abalanzaron sobre mi persona con toda la intención de apresarme y me prohibieron mi salida y me dijeron que no podía salir, que tenía prohibido salir, que tenía una orden judicial entonces yo los interpelé porque yo no he matado a nadie, yo no he asesinado a nadie, yo no le he robado a nadie, ni he delinquido entonces esa es mi denuncia, eso es lo que me está pasando particularmente y cabe señalar de que a mí me mataron a mi hermano Jimmy Parajón Gutiérrez en La Opol y fue asesinado con un disparo certero en la tetilla izquierda a manos de la policía reitero que toda responsabilidad que atente contra mi integridad física, contra mi seguridad, la mía y la de mi papá Miguel Ángel Parajón es responsabilidad inequívoca de Daniel Ortega y Rosario Murillo es increíble esta situación, aquí me están prohibiendo salir por 4 horas, yo no puedo dejar de salir yo tengo una vida, yo tengo que estudiar, yo tengo muchas cosas por hacer 4 horas, no pueden limitarme a 4 horas, ni a media hora, ni a 10 minutos dejar de salir de mi casa porque yo entro y salgo cuando a mí se me dé la gana, esto es una falta de respeto el problema es que la policía mata, la policía persigue, la policía secuestra, la policía desaparece a los muchachos la policía desaparece a los muchachos y los encarcela y las viola a las mujeres y viola a los chicos gays y viola un montón de situaciones y realidades eso se llama amedrantamiento, eso es amedrentar a las personas gracias